Temporada dos mil veintitrés en Valle Hermoso. Balnearios, caminatas, muestras fotográficas, cine infantil, ritmo, espectáculos para la familia. Todo esto y mucho más. Axel y Dennis, ganadores de la Voz Argentina dos mil veintiuno. Tú disparaste primero. Segundo Encuentro de Motos Gaston, Noche de Rock. Festival de Bandoneones, Festival del Folclore Cordobés, con los cuatro de Córdoba, los del Suquía, Cacho Buenaventura, los Pampas y el Negro Vilela. Festival de los Enamorados, con Ángel Martín y el Toro Quevedo. Baile de Carnaval, con Luz Paísio, Chipote, Fabrio Key, Melodine y Ulises Bueno. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Un verano inolvidable en Valle Hermoso. Te esperamos.